Esta es la casa de terror más extrema de Nuevo León. Se trata de la casa Belmont que está ubicada en Monterrey. Y el recorrido de esta casa tiene escenas tan fuertes que para poder entrar necesita ser mayor de edad, no tener problemas cardíacos o nerviosos y no ser sensible. Pues habrá momentos asquerosos, escenas de intensa angustia, desesperación y miedo. La mayoría de las personas que terminan el recorrido salen con crisis nerviosas e incluso algunos desmayados. Me pareció una experiencia bien cabrona, güey. ¿Y tú te atreverías a ir?